La música, mire las bandas, la mayoría son gente joven y eso es bien bonito, se están educando por donde debe ser. Yo soy tu gente en Panamá. Gracias. Yo soy tu gente en Panamá. El presidente Sonia Bernal, el mariscal Daniel Cárdenas, el coordinador Alberto González y la capitana Marta Cepeda. Gracias Panamá. Hoy el señor Piñiña que no reciba tantos premios compadre o repártelo, comparta. ¡Felicidades, galera! Oye, ustedes los invitaron a un desfile, no a una fiesta. Se tomaron la quinta avenida los panameños. Y esta canción que no se identifica. ¡Felicidades, galera! ¡Felicidades, galera!